¡Madre mía con Scorpio! ¡Sí! ¡Frente a frente! Esto también podría ser interesante. ¡Vamos, ataca! ¡No te contengas! ¡En un combate sobran las palabras! ¡A luchar! ¡Lol! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Lo! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Oh! ¡No te contigo! ¡Oh! ¡No te contigo! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Atares! ¡Atares! ¡Oh! Me la limpio ¡Ala! ¡Existe! ¡Este es el fío que va más allá del cero absoluto! ¡Congelado por siempre! ¡Aguja Escarlata! ¡Tómete esto! ¡Polvo! ¡De Diamante! ¡Aaah! ¡Maldita! ¡Muevan los colmillos del Scorpio! ¡Toma! ¡De vuelta! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Ridgetoff muere! ¡Elige! ¡Aguja Escarlata! ¡De Andares! ¡Oh! ¡Le pega los 13 puntos de una! ¡Toma! ¡Ganador! ¡Espero que ambos seamos dignos de nuestra armadura! ¡No! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Vamos! 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 ¡No lo siento! ¡Milo! ¡Yo quería confesarte! ¡La verdad! ¡No! ¡Fue mi propia inexperiencia la que me impidió ver tus intenciones! ¡Cuando pensé que me habías traicionado! ¡Me dejé llevar por mi ira! ¡Milo! ¡Ahora entiendo tu dolor! ¡Vamos! ¡Seré yo quien te libere! ¡Sin piedad! ¡Restro del hielo y agua! ¡Intenta derrotarme, Milo! ¡A luchando! ¡Ejecución aurora! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! Estoy en mi casa No lo hice mal ¿Eso es todo? ¡Abuja carlata! ¡Tu guardia! ¡Muida tu guardia! ¡Algada! ¿Eso es todo? ¡Pueba los colmillos del escorpión! ¿Eso es todo? Pronto tenerás a sus primos portales ¡Eso es todo! ¡Pueba los colmillos del escorpión! ¡Abuja escarpata! ¡Pruite por 9! ¡Elije! ¡Aguja escarpata! ¡De Andares! ¡Socado! ¡Gánado! ¿Qué pasa, Carlos? ¿No es propio de ti? ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo ver, güey! ¡Pero ve, güey! ¡No me descansó la güey! ¡Pero ve, güey! ¡Oh, la puta! ¡Illuminati! ¡Scorripio! ¡Batalla 3! ¡Dile! Ahora llevas la armadura de Zaga ¿Cano? El motivo por el que puedo llevar la armadura de Géminis Es que Aquel día me aceptaste como caballero Como tú Eres quien me enseñó la determinación de un caballero de oro La aguja escarlata con la que me golpeaste es la prueba En ese caso Solo nos queda una cosa por hacer Arriesgar nuestras vidas una vez más Morimos juntos en combate ¿Cano? ¡Cano de Géminis! Demuestra la bondad de tu corazón Contempla el poder De los caballeros de oro ¡A luchar! ¡Eso es todo! ¡Restipción! ¡Eso es todo! ¡Restipción! ¡Qué sucede! ¡Infesionante! ¡Cano de Géminis! ¡Cuida a tu guardia! ¡Eso es todo! ¡Aguja escarlata! ¡Altad! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Nada! ¡No! ¡Ya me pegué yo primero! ¡Elige! ¡Aguja escarlata! ¡¿D character?! Eres un auténtico caballero de oro ¿lo viste? es el impacto escarlata Simplemente me dejaré guiar por mi cosmos Da igual quien se interpunda, mi aguja venenosa acabará con ellos Gracias por ver el video